Buenas tardes y desde Donoste Cultura queremos daros la bienvenida a esta actividad que está enmarcada dentro del Festival Literactum que arrancó ayer y durante los próximos 10 días nos ofrecerá multitud de actividades relacionadas con la literatura. Hola, hoy tenemos la oportunidad de escuchar a Rosa Montero que sin duda es una de las más importantes escritoras de la literatura española actual y estará acompañada de Pilar Rodríguez, profesora de Comunicación y Humanidades de la Universidad de Deusto y que es una gran conocedora además de la obra de Rosa Montero. Yo quería aprovechar además para agradeceros a las dos el haber aceptado nuestra invitación a participar en el Festival y bueno, sin más, os paso la palabra. Muchas gracias, Lourdes. Pues muchas gracias. Queremos agradeceros mucho la presencia hoy aquí. Veo que realmente escuchar a Rosa Montero ha despertado nuestro interés y no me sorprende. Sabéis lo primero que ayer mismo conocimos que ha sido galardonada con el Premio Nacional de las Letras Españolas. Yo le contaba hoy que al repasar estos días un poco su obra para esta presentación no hacía más que darle vueltas a la cabeza y decía yo, esta persona no está reconocida como debe. Es decir, yo repasaba su trayectoria. A ver, os voy a leer los títulos de las novelas para empezar. Crónica del desamor, 1979. La función delta, 1981. Te trataré como una reina, 1983. Amado amo, temblor, bella y oscura, la hija del caníbal, el corazón del tártaro, la loca de la casa, historia del rey transparente, instrucciones para salvar el mundo, las remas en la lluvia, la ridícula idea de no volver a verte, el peso del corazón o la carne. Hay que añadir diversas obras que tiene de escritura infantil y juvenil, relatos como amantes y enemigos, ensayos biográficos, su labor como periodista, su labor como ensayista, los premios que ha recibido en todas partes, su labor como periodista en el país desde 1976. Y yo decía, bueno, ¿qué pasa? ¿Dónde están los reconocimientos? ¿Dónde está toda esa trayectoria reconocida? Entonces, realmente, he de decir que me alegro muchísimo que precisamente ayer conociéramos este premio en vísperas de tenerla hoy aquí. Aunque no hubiera recibido el premio, estaríamos igual de contentos. Pero creo que esto nos da un motivo mayor y especial de alegría. Así que, bueno, yo quiero primero agradeceros mucho que estéis aquí, pero sobre todo creo que se lo debemos agradecer a ella, porque tenía todos los motivos para no estar hoy aquí, ¿verdad? Yo creo que no ha dormido nada, que se ha pasado de un sitio a otro, recibiendo felicitaciones y recibiendo muchas llamadas y muchos contactos. Entonces, es una suerte contar hoy con ella y estoy segura de que no nos va a defraudar su intervención. Entonces, no sé si quieres saludar antes. Sí, claro. La verdad es que estoy encantada de estar aquí. Muchas gracias, Lourdes. Muchísimas gracias, Pilar, por aceptar además esta charla conmigo y se ha preparado. Esta mujer es un crack, debo deciros, y se lo ha preparado increíblemente. Y muchísimas gracias a todos vosotros que estáis ahí incluso incómodamente y de pie. Muy bien, ¿no? Muchísimas gracias por estar aquí y por vuestro afecto. Estoy feliz de estar en Literatú, que me parece además que tiene un programazo. Vienen montones de amigos míos muy queridos. Os recomiendo que vengáis a ver Apisón, os recomiendo que vengáis a ver, bueno, a ver Nardo Achaga, por supuesto que vendréis, que es súper amigo también. En fin, creo que es un, la verdad, un programa impresionante. Y además me encanta también estar en un centro cultural de la red de centros culturales, que aquí son muy potentes y la verdad es que es un lujo que en Castilla os envidiamos, que lo sepáis. Y luego deciros nada más lo que ha hecho Pilar, estoy contentísima, contentísima, emocionadísima por este premio, del cual además no tenía ni idea. Ni me daba cuenta, ni sabía que se estaba fallando ayer el Premio Nacional de las Letras. O sea, yo estaba completamente en la inopia, así que me conmocionó la noticia cuando me lo dijeron y lo he sentido un poco como, no sé, es muy difícil explicarlo porque es una sensación muy rara, es como tranquilizador, como serenador, ¿no? Porque todos los novelistas y seguramente todos los artistas, he dicho con minúscula, pero somos unos neuróticos y desde luego los novelistas, esto no lo digo yo, lo dicen sesudos libros, pues somos personas que no hemos terminado de madurar. Y es verdad, y bienvenido sea, porque el niño interior es el que crea, el niño interior es el que inventa y el que juega a seguir inventando mundos, ¿no? Así que que siga vivo, desde luego, ¿no? Pero eso no te prepara a lo mejor mucho para la vida, entonces siempre tenemos unas inseguridades patológicas tremendas. Bueno, me estoy enrollando mucho, incluso no hemos empezado, me estoy enrollando, pero no importa. Bueno, espero enrollarme no demasiado mal porque estoy súper cansada, eso sí que es verdad. Pero bueno, hay un estudio que hicieron en la Universidad Ungar de Semmelweis, creo recordar que fue en el año 2009, y entonces hicieron este estudio con un gen, con un gen mutante del cerebro que tiene un nombre ridículo que se llama Neurregulín 1. Entonces, parece ser que es el gen de la creatividad. El gen estudiaron en una muestra de sujetos qué tanto por ciento tenían ese gen mutante. Entonces, parece ser que la población europea tenemos el 50% tiene una copia de ese gen mutante, el 35% no tiene ninguna copia y el 15% tiene dos copias. Y entonces, a esta gente, después de medirles quiénes tenían ese gen mutante o no, dos copias es lo máximo que se puede tener, una de padre y otra de la madre, ¿no? Pues, les hicieron pasar una serie de test de creatividad, test ya muy comprobados desde hace tiempo, sobre, para medir la creatividad. Entonces, se demostró que la gente que no tenía ninguna copia eran los menos creativos, los que tenían una copia eran más creativos, pero los que eran mucho más creativos eran los que tenían dos copias. Y los que tenían dos copias, además de ser los más creativos, tenían estas tres circunstancias, ¿no? Una, tenían una mayor predisposición a los trastornos psíquicos mentales, ¿no? Otra, tenían una memoria fatal, fatal. Pero lo más gracioso, y esto es precioso, es que tenían una hipersensibilidad a las críticas, que es el retrato robot del artista, ¿no? O sea, es directa. Bueno, pues entonces yo creo que hay algo patológico ahí, que verdaderamente hace que, desde luego, los novelistas sintamos como un agujero, que llevamos un agujero en el interior, que no tiene sentido lo que hacemos, que nos pensamos que no tiene sentido. ¿Qué sentido? Tienes que es raro, ¿no? Te encierras meses, años de tu vida, quizás tres años, en una esquina de tu casa a inventar mentiras. Y la verdad es que es así, es literal. Entonces, pues te dices, ¿qué sentido tiene esto? Estaré chiflado, ¿no? O sea, realmente, a alguien le interesa esto, ¿no? Hay algo que dé validez a esto, ¿no? Y que entonces te den un premio así, que además es un premio tremendo, un premio nacional, pues es el premio de tu entorno, es el premio de tu sociedad, de ahí de dónde sales, y ahí a dónde quieres llegar, porque quieres comunicar justamente con esa gente, pues como que suaviza esa herida, ¿no? Como que calma esa herida, como que pone una tapa de madera sobre ese agujero, que espero que me dure esa tapa, ni tiempo. Y además también te da la sensación esa como, yo tenía la sensación, como os decía, Rara, como de llegar a casa, como llegar a casa y que lleguen tu padre y tu madre y te den palmaditas y te digan, no está mal, no está mal, no está mal. Y luego te sientes hasta protegida, lo estaba pensando esta mañana y lo comentaba con Pilar, porque es interesante, te sientes hasta protegida por él, porque dices, probablemente todavía hay mucho sexismo en la sociedad, y hay una parte del mandarinato cultural que es muy sexista, muy machista y muy despreciativo con las mujeres, entonces este premio te puede proteger frente a ese paternalismo, digamos, o sea que entonces estoy, la verdad, estoy encantada, y al margen de que me lo hayan dado a mí, me encanta que suba el número de mujeres, solamente hay cinco, entre 33 o 34, 33, 34, creo que son malos, solo cinco mujeres, es ridículo, ¿no? Entonces eso también me parece que es estupendo, estoy muy contenta. Muy bien, a ver... Me quita la palabra corriendo, porque... Que tengo que hacer algo aquí, no se me he traído. Pobrecita. No sé si conocéis, bueno, yo he traído las dos últimas sobre este Rosamundi, yo sé que mucha gente que está aquí, tenéis una tradición de haber acudido a ríos literarios, que escribís, que os gusta escribir, entonces yo quiero que miréis un poco este último libro, que es un libro cuaderno, Es un cuaderno, sí. Escribe con Rosa Montero, en el cual hay toda una serie de recomendaciones, de consejos, de pautas, para poder escribir, con una serie de preciosos dibujos e ilustraciones, ¿no? Entonces, en la forma en la que comienza, dice a escribir, se aprende escribiendo, leyendo, pensando, reaciendo. Es un trabajo solitario, y cada uno debe buscar su propio camino. Pero hay trucos, efectivos y consejos que pueden hacerte el trayecto más corto, y aquí se sugieren consejos, pautas, para escribir. Pero yo quería ponerlo esto en uno de lo que me parece los mayores méritos que tiene Rosa Montero como escritora. Y para eso voy a volver a una cita de su novela, La loca de la casa, en la que ella dice, Isaías Verlín dice que hay dos tipos de escritores, los erizos y los zorros. Los erizos se hacen una rosca y siempre le dan vueltas al mismo tema, mientras que las raposas son animales itinerantes que avanzan sin parar por asuntos distintos. Debo confesar, dice ella, que yo me considero una raposa 100%, camino y camino de novela en novela descubriendo paisajes inesperados, e intento no conformarme, no repetirlo. Por eso si pienso y que me gustaría que pusieran en mi necrología, creo que me bastaría con que pudieran decir nunca se contentó con lo que sabía. Pero no contento con esto, una de las sugerencias, uno de los consejos que ofrece aquí, en este cuaderno, dice, nada hay tan triste como el escritor que copie sus propias obras. Intenta escribir siempre desde donde ya no sabes hacerlo. Entonces, repasando la obra de Rosa Montero, yo veía que no solamente hay una mezcla de géneros, sino que incluso dentro de lo que se denomina novela, la ficción, Rosa Montero se acerpe con la ficción, con la ciencia ficción, con la biografía, con el ensayo, a veces todo mezclado, con esta especie de novela que a veces es biográfica, a veces es autobiográfica, pero que juega continuamente a engañarnos con eso porque cuando pensamos que están andando a otros autobiográficos de repente resulta que no y cuando a lo mejor pensamos que no lo son, sí lo son. Entonces, a mí eso me parece muy meritorio, no escribes siempre la misma novela, ni mucho menos. ¿Cómo haces un poco tu trayectoria y qué consejos darías a quien quiere escribir en este sentido? Bueno, pues, la verdad, mi trayectoria la has definido tú mejor que yo, pero es verdad que los críticos se ponen siempre muy pesados con eso, se han puesto siempre muy pesados diciendo una y otra vez que he publicado 15 novelas en 38 años y entonces 15 libros, porque algunos son raros de definir como novela, pero bueno, 15 libros mayores, digamos, y siempre van diciendo este libro es muy distinto de todo lo que ha hecho antes, esto en cada libro me lo han dicho, ¿no? Entonces, es verdad que a mí me gusta ir buscando nuevas vías de expresar las mismas cosas, porque lo curioso, y tú lo sabes bien, Pilar, es que todos los autores hablamos siempre de lo mismo. Tú no escribes para enseñar nada, escribes para aprender y escribes para poner un poco de luz en las sombras, en las tinieblas de lo que somos y en las tinieblas de tus propias obsesiones. El sentido de escribir es la búsqueda del sentido de la existencia y sobre todo, escribes obligada, obligada por tus obsesiones, por tus inquietudes, escribes, no escoges la historia que escribes, sino que la historia te escoge a ti. Está sonando mi teléfono, maldito. Pero bueno, lo tengo sin sonido, pero... Sino que la historia te escoge a ti. Entonces, resulta que esa historia que te escoge vuelve a tratar de alguna manera, incluso sin tú saberlo, todas esas obsesiones que están desde la primera novela hasta la última. ¿Y qué es lo que intentas hacer? Pues lo que intentas hacer es encontrar cada vez, intentas encontrar en la próxima novela una forma más profunda, más precisa, más exacta y más bella de explicarte esas obsesiones. Esa es la búsqueda. Por eso, pues yo de repente puedo hacer... Tengo una novela que se llama Historia del Rey Transparente que transcurre en el siglo XII. Tengo estas novelas de Bruna Husky que transcurren en el siglo XXII, en el año de 2109. O tengo, en fin, todo tipo de, digamos, de novelas. Tengo Tomblore, que es una novela también fantástica, de género fantástico, que no se sabe en qué época transcurre. Entonces, para mí es igual, porque tampoco creo en los géneros. No creo en los géneros. Va a venir aquí un autor maravilloso, que es Van Ville, que tiene una cosa que no me gusta de él. Y es que tiene una línea de novelas mayores, maravillosas, que firma como Van Ville, y luego tiene una línea de novela negra que firma, ahora se me ha olvidado, Black, como Black. Y bueno, sus novelas negras para mí son bastante más inferiores. Se nota claramente que está escribiéndolas con otro... Por lo menos yo he leído una nada más y como no me gustó pues no seguí leyendo las otras. Pero vamos, esa... Quiero decir, noté un bajonazo realmente, un bajonazo en la tensión emocional, en la tensión literaria, en la tensión expresiva. Y por eso cambio a lo mejor de firma y tal y cual. Me parece absurdo. Yo no. Él sí cree en el género. Yo no creo en los géneros. Creo además que estamos en el siglo XXI. que gracias a todos nuestros padres y nuestras madres literarios que han roto fronteras antes podemos hacer lo que nos dé casi lo que nos dé la gana en la literatura. Y que realmente la literatura de hoy es híbrida, es completamente mestiza y que mezclar todos los géneros es una maravilla. Entonces, puedes utilizar artificios del género negro pero que no sea... Mi novela, por ejemplo, la última, El peso del corazón. Es la última novela de Bruna Haski que es la novela de ciencia ficción. Bueno, pues es una novela de ciencia ficción pero también es una novela negra pero también es una novela psicológica también es una novela política también es una novela de metalenguaje porque se reflexiona sobre el uso de la creatividad para poder vivir y de la fantasía y del arte. También es una novela de amor. Es una novela de aventura. Es de todo. Afortunadamente podemos hacer eso. Entonces, en primer lugar, no creo en el género. Siempre, además para mí, es igual. Si me voy al siglo XXII es como si me voy al XII. Siempre voy a estar hablando de lo mismo. ¿Y qué es lo mismo? Pues eso, mis obsesiones. ¿Y qué obsesiones son? Pues desentrañar un poco las arrugas profundas y las tinieblas del ser humano, del género humano, de lo que somos y de eso esencial que se mantiene igual en definitiva en el siglo XI y que se mantendrá igual en el siglo XXII. Así que para mí yo veo una continuidad clarísima por dentro, muy por dentro. Y aún más os diré, como las novelas son como los sueños, porque son como sueños que sueñas con los ojos abiertos, nacen del mismo lugar del inconsciente de donde nacen los sueños. Pues en realidad tú no las entiendes muy bien, como no entiendes los sueños que sueñas por la noche y a lo mejor te salen eso un par de alas rojas a la espalda, enormes y aterciopeladas y vuelas por encima del cañón del Colorado. Bueno, esto no tiene que ver con tu vida. Sin embargo, mientras estás volando majestuosamente por encima del cañón del Colorado, pues resulta que estás muerto de risa en el sueño o a lo mejor estás muerto de miedo, es una pesadilla tremenda, o a lo mejor estar muerto de pena y es un sueño lacerante. ¿Por qué? ¿Por qué sientes esas emociones intensísimas en esa cosa absurda de tus alas rojas por encima del cañón del Colorado? Pues porque simboliza algo muy profundo tuyo, aunque no lo puedas ni siquiera definir o traducir a lo que es. Las novelas son exactamente igual. Tú no las coges, aparece esa historia en tu cabeza que te obliga a escribir sobre ella, no las coges y no sabes por qué te turba, te emociona y la vas escribiendo igual que se desarrolla un sueño. De hecho, lo escribe parte del inconsciente. Entonces, hay montones de cosas que no sabes y que vas descubriendo después. Por ejemplo, yo descubrí, llevo 38 años publicando una novela, yo descubrí hace cosa de 10 años que mis novelas eran de supervivientes. Porque yo toda la vida había creído la novela, es un tópico, tú bien sabes, de que la novela contemporánea es una novela de perdedores y de antihéroes y de perdedores y de heredores rotos. Yo pensé también, di por hecho, que yo escribía de antihéroes, de perdedores y de heredores rotos. Y un día estaba en una cosa como esta, se me preguntan al final, ¿y qué estás preparando? Yo estaba preparando instrucciones para salvar el mundo y entonces empecé a explicar, pues una novela protagonizada por un taxista que se le ha muerto a la mujer, que atraviesa por la larga noche del duelo. Y dije, bueno, resumiendo, de repente me escucho decir, una novela de supervivientes como todas las mías. Y me quedé atónita y dije, pero si la pieza, cáspita, pero si no escribo novelas de perdedores, yo escribo novelas de supervivientes. Y no tiene nada que ver, no tiene nada que ver, aunque digan la misma cosa, no tiene absolutamente nada que ver. Eso lo descubrí hace 10 años, pero es que hace dos años he descubierto otra cosa increíble que no he descubierto ningún académico, ningún crítico, ninguna. Y es alucinante, y es que las estructuras, esas novelas que parecen tan distintas y tal, las estructuras de ella se repiten muchísimo. Y la estructura es la siguiente, repito muchísimo en casi todas. Yo tampoco me había dado cuenta, la estructura es la siguiente. Empieza la novela con el protagonista o la protagonista, que puede ser un hombre o una mujer, que empieza en unas condiciones calamitosas, es decir, es un tipo o una tipa que no se conoce a sí mismo, que se detesta a sí mismo, que no se perdona ciertas culpas que arrastran, nebulosas, que no sabemos muy bien, que a lo mejor se concretan o no se concretan, que es completamente misántropo o misántropa que detesta a la humanidad, empieza por odiarse a sí mismo, insisto, que detesta a la humanidad, que está en unas condiciones catastróficas como persona, una persona que realmente solitario, solitaria, y tal. Entonces, empieza en esas circunstancias. Y a partir de ahí empieza la novela y la novela es como una prueba, como una prueba medieval, como una ordalía medieval, en realidad. Es una aventura, una aventura peligrosa, una aventura incluso peligrosa físicamente, peligrosa en muchos sentidos, pero además incluso físicamente, de vida o de muerte, y el personaje tiene que atravesar esa aventura, esa prueba, esa ordalía. Eso es el trayecto de la novela. Entonces, mis personajes consiguen atravesar la prueba, son supervivientes, consiguen sobrevivir, y llegan al final, después de ganar la prueba, digamos, llegan al final en muchas mejores condiciones que al principio de la novela. Se conocen más, se aceptan más, se quieren más, se perdonan. Hay un momento de epifanía, hay un momento en donde de revelación y un momento en donde además se escogen, suelen tener una elección y escogen bien, y tal, y bueno, y llegan al final en mejores condiciones. Pero es que una cosa que es lo más chocante, muy importante, en ese llegar al final de la novela en mejores condiciones, es que a lo largo del trayecto este personaje terriblemente solitario o terriblemente solitaria se ha ido haciendo una parafamilia de monstruos. Una parafamilia de monstruos, es decir, de personajes heterodoxos, de personajes raros, de personajes marginales o pseudo marginales, que el libro mismo se encarga de demostrar que son mejores, mucho mejores que los personajes de poder que aparecen en el libro. Y es que además uno de los temas obsesivos míos de mis novelas es que el ser humano es un animal social y no podemos vivir en soledad. En realidad la vida no merece la pena de vivirse si no se vive con los otros. Y no digo para los otros porque en realidad creo que eso que lo hacen los santos y tal, creo que en realidad es incluso patológico. Lo de vivir para los otros. Yo creo que hay que vivir para uno pero desde luego con los otros. Entonces eso se repite en un montón de novelas mías, pero en un montón de novelas mías. Es alucinante. Bueno, lo descubrí hace dos años y me he quedado traspuesta. En la carne no es tan así, aunque un poquito apunta. Sí, un poquito apunta, pero es menos. Por ejemplo, en la historia del rey transparente, en instrucciones para salvar el mundo, bueno, en montones, o sea, en la hija y canillo. Para que veas, algo se ha dado cuenta a la gente de esto que estás contando. Por lo menos que el jurado se le ha concibido el premio se ha debido dar cuenta porque es luego lo que dice. El jurado galardonado a la escritora por su trayectoria novelística, eso ya sabíamos, ¿verdad? Sí, soy vieja, soy vieja, sí. Periodística y ensayística en la que ha demostrado brillantes actitudes literarias. Eso está muy bien, ¿no? Sí, me encanta. Por la creación de un universo personal aquí llegamos, cuya temática refleja sus compromisos vitales y existenciales que ha sido calificado como la ética de la esperanza. O sea, que a lo mejor por ahí va la cosa, ¿no? La ética de la esperanza. Para añadir un poco, para darte paso a este, hubo un artículo que escribió Rosa Montero que se hizo muy, muy, muy famoso que se llamaba Aviso a navegantes que es un artículo que se publicó en el país y yo quería ahora leeros solamente un paracito, ¿no? De aquí porque lo quiero conectar con esta novela La carne que es una novela ¿cuándo? ¿el año pasado? Sí, del año pasado, de septiembre. De la que también querría hablar un poco, o sea, querría que nos hablaras tú. Dale, pero empiezo por el artículo que se llama Aviso a navegantes y decía esto es una advertencia ayer mismo me acosté teniendo 16 años y hoy me he despertado con más de 60. Quiero decir que en la vida buena ¡Ah! Si de joven yo hubiera sabido que iba a envejecer y que me iba a morir creo que hubiera vivido de otra manera. Lo que acabo de decir es una putada, lo sé, pero al mismo tiempo es cierto que con los años llegas a un territorio en la vejez y la parca merodeante que antes nunca habías visto con verdadera claridad. Y entonces te dices ¡Ah! Cuánto tiempo perdido! Y no porque mi existencia me desagrade, al contrario, creo que ha sido y es muy intensa y que he hecho todo cuanto he querido hacer. Pero ¿con qué nervios? ¿De qué forma tan atormentado, tan aturullada? ¿Cuántas veces he vivido con el cuerpo aquí y la cabeza en otra parte? Por más hablar de la cantidad de tiempo y de energía perdidos en tonterías o el que con comerme en la angustia teniendo no estar a la altura en algún trabajo. Siempre el futuro. Nunca seremos tan jóvenes como hoy y la vida se conquista día a día. Ahora lo engancho un poco con esta novela y os leo solamente las cuatro líneas del principio y del final. Así comienza esta novela. La vida es un pequeño espacio de luz entre dos nostalcias. La de lo que aún no has vivido y la de lo que no vas a poder vivir. Y el momento justo de la acción es tan confuso tan resbaladito y tan efímero que lo desperdicias mirando con atucimiento alrededor. La protagonista es una mujer de 60 años y no voy a contar la novela porque quiero que la lees porque es una novela fantástica y que se lee súper bien y es una novela entretenidísima y maravillosa con una protagonista de 60 años que es muy raro. Si os dais cuenta en la literatura que leemos es muy raro tener una protagonista de esta edad. Tiene unas aventuras estupendas para contar que rompe con los estereotipos y con los prejuicios que debemos tener pero así acaba la novela. Así acaba. Ella dice puede no dice ella dice la narradora la narradora ¿verdad? Puede que el lector opine que Soledad debería resignarse que tendría que madurar e intentar aceptar su edad como lo hacemos casi todos y debo reconocer que en un primer momento ella misma pensó que esa actitud sería la más sensata. Obviamente no va a tomar ese camino el más sensato. Entonces me interesa mucho este tema de volviendo desde el principio de tus primeras novelas yo le decía hasta hoy por la mañana yo creo que casi hay una historia creo que se deben hacer ya se han escrito tesis muchas tesis doctorales sobre la obra de la Rosa Montero se han escrito miles de artículos en Estados Unidos se había estudiado muchísimas de la obra pero yo creo que es casi el momento de verlo un poco como retrospectivamente yo veía desde Crónica de Desabor que yo leí en aquellos años o La Función Delta en 1981 esas novelas nos permitían ver qué era lo normativamente aceptable qué le pasaba a una chica joven qué miedos tenía o cuál era el autoritarismo familiar que te miraban cómo ibas vestidas y salías y no salías qué ibas a hacer y esto ha ido avanzando y ha ido avanzando con el tiempo y ha habido una evolución pero con esa idea de realmente de eso de madurar aceptar la edad o tener una actitud más sensata no ha cambiado entonces no sé cómo ves cómo ves esta evolución también en tus protagonistas desde entonces hasta ahora y sobre todo no sé hablamos un poco sobre este protagonista de esta novela de la carne de Soledad Zaledre que yo creo que es uno de los personajes más mejor elaborados y más logrados muy bien muy bien escritos Pilar es que has puesto doscientas cosas a ver porque me has llenado la cabeza de cosas que quiero que quiero contar a ver cómo las organizo un poco primero 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 lo de la muerte la muerte bueno yo creo que en primer lugar yo creo que siempre escribes quizá para intentar siempre se escribe contra la muerte y yo he llegado ya a la conclusión porque me ha costado llegar a esa formulación también de qué es lo que intentas hacer con tu escritura bueno pues yo he llegado ya a la conclusión de que en realidad escribo para intentar darle al mal y al dolor un sentido que en realidad sé que no tienen al mal y al dolor un sentido que en realidad sé que no tienen hablando de la supervivencia y hablando como decían los del premio y tal de la ética de la esperanza mis personajes efectivamente son personajes que atravesan la oscuridad de la vida y ven al final una luz y a mí me gusta muchísimo una frase maravillosa de George Braque el escritor el pintor francés que dice que el arte es una herida hecha luz entonces qué maravilla el arte es una herida hecha luz qué podemos hacer con las heridas sino intentar convertirlas en luz para que no nos destruyan para que no nos deshagan con el sufrimiento con el dolor y con el mal entonces bueno yo es lo que intento verdaderamente intento efectivamente poner un poco de luz en esas heridas en las heridas de la vida intento poner un poco de luz en las heridas del miedo y en las heridas de la muerte los mordiscos de la muerte lo que pasa es que también tengo la idea de que en realidad estoy escribiendo todo el rato para intentar perderle el miedo a la muerte yo he sido muy una de esas personas tengo la teoría la cuento en la loca de la casa la teoría de que los novelistas somos quizá personas más obsesionadas por el paso del tiempo y por la muerte que la media de los humanos la mayor parte de la gente se olvida de que es mortal y así va tirando yo creo que los novelistas llevamos como un taxímetro de esos dándole todo el rato el tic-taqueo del maldito tiempo sentimos como el viento del tiempo en la cara yo me recuerdo me lo he contado muchas veces pero es que es verdad me recuerdo de pequeña con 10 años a lo mejor pues diciendo mira Rosita que tarde tan bonita disfrútala porque luego corriendo corriendo ya será esta noche estarás en la cama durmiendo que no me gustaba nada porque me daban miedo además por las noches y luego corriendo corriendo pasará el tiempo estaré mañana en el colegio que peor todavía luego corriendo corriendo pues habrá pasado el tiempo y serás mayor que también peor luego corriendo corriendo habrá pasado más tiempo se habrán muerto tus padres y luego corriendo corriendo te habrás muerto tú y esto lo pensaba con 10 años habitualmente y no me miréis con cara de pena en serio lo digo porque vuelvo a repetir lo que decía mira Rosita que tarde tan bonita tan bonita aprovechala o sea que es también la otra cara de la moneda cuando eres muy consciente de la muerte eres muy consciente de la vida también eres una vitalista te comes la vida a bocados o intentas hacerlo entonces siempre ha estado ahí como ese yo he escrito en realidad todas mis novelas pues intentando eso llegar a un cierto acuerdo con la muerte con la fugacidad del tiempo con este maldito tiempo que nos hablo de escribo sobre todo no solo ya de la muerte sino del tiempo que pasa todas mis novelas tienen el tiempo que pasa tiene muchísima importancia el tiempo que pasa y que nos deshace porque vivir es deshacerse en el tiempo y uno empieza a envejecer desde la cuna entonces yo en una hora he escrito en esta última novela una historia de una mujer que en las primeras páginas de la novela cumple 60 años pero no hablo de la vejez porque tenga 60 años ni hablo del paso de tiempo porque tenga 60 años también hablaba de eso cuando saqué Crónica del desamor que yo tenía 28 y la protagonista de la novela también tenía como 20 y tantos y también tenía esa obsesión esa novela del tiempo y así todas y mi Bruna Husky que tiene 32 años en realidad la que más esa es la que más la que más entonces intentas la ridícula idea de no volver a verte que es un libro muy raro que es un libro medio biográfico de Marie Curie medio autobiográfico mío pero tampoco no convencional es medio ensayístico pero tampoco pues ahí ya es un libro que está hecho un poco justamente para intentar aprender a vivir con plenitud el presente para intentar aprender a vivir con intensidad y con serenidad al mismo tiempo el presente pero claro para intentar eso necesitas antes llegar a cierto acuerdo con la muerte con la muerte propia y la muerte de los seres queridos por eso aunque es un libro que habla de la vida de cómo aprender pero vivir mejor pues se habla también mucho de la muerte y es alucinante porque claro yo recuerdo que bueno me pasa a veces que de ese libro voy a sitios como este y me leen pedazos a lo mejor ella va a leer un fragmento y tal y alguien cita y dice esto y tal y yo escucho y han pasado unos años el libro y yo escucho y digo pues esto es sensato y no está mal y tal ¿por qué no soy capaz de vivir de acuerdo a eso? porque claro una cosa es la teórica y otra cosa es la vida realmente yo creo que mis libros son mejores que yo yo creo que esta es una sensación que tenemos todos los novelistas porque intentamos dar lo mejor e incluso sale algo que es mejor que tú porque sale del inconsciente hay cosas que escribes las mejores páginas las que te parecen mejores que escribes cuando las escribes dices pero ¿de dónde ha salido esto? yo esto no lo sabía o sea que realmente yo creo que los libros son mejores entonces vas intentando eso y gracias te acuerdo recuerdo una de las cosas más bonitas que me han dicho un lector fue después en un chat que hubo después de Historia del Rey Transparente en el mundo una de estos online hubo un montón de preguntas que me mandaban los lectores online y uno dijo me ha gustado mucho el libro y tal un hombre me ha gustado mucho el libro y tal pero sobre todo lo que más me ha gustado es que creo que después de haber leído este libro tengo menos miedo a morir me pareció maravilloso porque además lo que yo intentaba no lo que intentaba entonces mi protagonista Soledad Soledad si se puede contar el principio y al principio es Soledad es una es una comisaria de exposiciones y tiene está preparando una exposición de malditos de escritores malditos en la Biblioteca Nacional de Madrid y entonces la pillamos al principio del libro con un ataque de furia un descomunal está rabiosísima ¿por qué está rabiosísima? pero completamente fuera de sí está rabiosísima porque hace poco que ha roto con un ex amante un ex amante que estaba casado y que era más joven que ella pero bueno habían tenido un rollo y no está rabiosísima porque hayan roto sino porque se acaba de enterar que ese ex amante va a ir con su mujer que está embarazada de eso se acaba de enterar que está embarazada la mujer y que de lo que más le ha puesto frenética es que ese desamante va a ir al estreno de la ópera Tristán y Solda nada más y nada menos que Tristán y Solda Amor y muerte de Wagner en el teatro real al que ella también va a ir y le pone tan frenética porque Tristán y Solda ha sido importante muy importante eróticamente en su relación ¿cómo Wagner puede ser importante eróticamente? eso y eso pero bueno os diré que el área última Liebestod la muerte de amor de Solda es es tremenda y nada bueno total entonces se pone tan frenética que como ya sabéis como es el desamor ya sabéis como es la pasión que se siente traicionada ya sabéis lo tontos que nos ponemos cuando nos enamoramos o sea realmente el amor pasional es siempre niño no aprendemos nada siempre repetimos volvemos a la primera casilla siempre volvemos a la primera casilla por eso Cupido lo representan como un niño porque siempre somos niños pequeños volvemos a hacer las mismas estupideces entonces esta mujer que es inteligente que va a cumplir 60 años que es culta que es mamá señora pues se le ocurre la estúpida y adolescente idea de contratar a un gigolo para que la acompañe al teatro y poner celoso a su ex hombre claro lo que busca es un gigolo buenísimo si no para que vas a contratar un gigolo claro buenísimo naturalmente lo escoges de un catálogo además un catálogo de internet y además ella no lo quiere no lo quiere por acostarse con él que podría porque naturalmente el gigolo es un prostituto y por el dinero que le cobra que le cobra un pastón porque le cobra 600 euros por 5 horas claro le cobra tan caro porque Tristan y Solda es una ópera larguísima si hubiera sido una ópera sería mal barato ella no quiere acostarse con él y ese dinero es lo que cuesta de verdad porque lo investigue por cierto pero quiere solamente llevarle y lucirle lucirle bueno entonces lo que pasa es que ya sabéis cómo es la vida los humanos nos pasamos la vida haciendo miles miles de planes minuciosos y luego llega la realidad y los pisotea entonces va a contratar llegó lo van a la ópera sucede algo un suceso violento e inesperado que lo trastoca todo y entonces se acuestan y claro ahí empieza una relación complicadísima como podéis suponer quizá peligrosa y bueno ella tiene 60 años él tiene 32 y es ruso se llama Adam y hasta aquí podemos leer porque efectivamente la novela tiene una intriga muy fuerte no es una novela de policía que para nada aunque hay sangre y persecuciones debo decir pero no no se puede no se puede destripar más digamos pero bueno bueno yo recomiendo mucho la novela porque aparte de que como ya os ha como ya os ha comentado Rosa el argumento tiene su mía ¿verdad? y es bastante jugoso hay muchísimas en todas sus obras cualquiera que hayáis leído y muchísimas reflexiones que van mucho más allá que van mucho más allá de esto hay reflexiones sobre nuestra seguridad contemporánea sobre nuestros propios prejuicios sobre nuestros propios estereotipos sobre la zona en la que nos tratamos sobre convenciones sociales sobre convenciones en el mundo cultural en el mundo artístico o sea que tiene mucho más que lo que es la toma que ya de por sí ya tiene mucho juego pero me das ahora Rosa la oportunidad para recuperar un paralelismo que yo tenía también que tú misma estableces que es precisamente el paralelismo entre el enamoramiento y la escritura entre la idea de enamorarse y la idea de la escritura y voy a resumir aquí una idea que está mucho mejor desarrollada en la loca de la casa por ejemplo y también en otros ensayos pero este paralelismo se basa en varios motivos por ejemplo la idea de la obsesión te obsesionas por un amante o por un amante y entonces no se te va de la cabeza y todo el rato estás pensando lo mismo ¿verdad? y también la escritura cuando pillas ese momento en el que o la lectura yo diría incluso ¿verdad? cuando encuentras una lectura fantástica esta que no quieres soltar y te da igual todo y dices yo quiero seguir leyendo este libro y cuando uno encuentra también cuando uno encuentra ese momento de que ha encontrado algo que escribe y que le gusta y que le atrave y que le apasiona aunque sea bueno no sea malo da igual pero que sirves entonces esta es la primera idea la de la obsesión luego dice parecido o ligado o muy directamente relacionado el estado de deliciosa enajenación no estoy en este mundo estoy en otro entonces estoy todo el rato pensando en mi amante o estoy todo el rato pensando en mis protagonistas o en mi novela o por dónde voy a ir ahora o cómo voy a salir o por dónde y finalmente dice el deseo de plenitud y de belleza absoluta es decir esa idea de que puedo cuando te enamoras de alguien en esos momentos sobre todo iniciales no te estás enamorando de la persona real te estás enamorando de un ideal donde todo es bello bonito fantástico maravilloso conmigarte a esa persona en lo mejor que tiene no como es y también saca lo mejor de ti en muchos casos porque eres capaz de ser mucho más generosa mucho más amable o mucho más simpática o mucho más atrevida o muchas otras cosas y al final todo esto desemboca en lo mismo de lo que estamos hablando ¿verdad? dice y por último ahora estoy citando sus palabras literales y por último pero eso ha traído lo más importante cuando te enamoras locamente en los primeros momentos de la pasión estás tan lleno de vida que la muerte no existe y también eres eterno cuando inventas historias y uno escribe siempre contra la muerte o sea que volvemos un poco a la idea pero con este símil o con esta comparación con el enamoramiento me parece muy productiva esta idea de la obsesión de la obsesión de la imaginación de todo lo que lleva bueno varias muy interesante todo lo que has dicho como siempre es que es como una es una mina de ideas esta mujer pero bueno antes de de centrarme ahí en eso has dicho que quizá cuando también nos enamoramos inventamos al otro y tal pues también le damos lo mejor saca lo mejor de nosotros yo creo que al contrario no lo peor que fingimos que nos convertimos en otros que no somos o sea fingimos decía Platón precisamente que amar es dar lo que no se tiene a quien no es lo que no se tiene porque finges ser quien no eres o sea finges ser otra adquieres otra personalidad y lo que no se tiene das eso que no se tiene o sea estás totalmente fingiendo y a quien no es porque te crees que es una persona pero te la estás inventando obviamente por eso te vamos mal luego si es un juego completamente de desencuentros de desencuentros absolutos entonces lo maravilloso es que verdaderamente cuando cuando escribes cuando yo son las dos las dos actividades yo soy muy apasionada he sido muy apasionada amorosamente he intentado corregirme un poquito porque te lleva a la catástrofe si has repetido y repetido y repetido todo el rato ¿no? desgraciado aquel que solo lleva las pasiones las pasiones locas porque está condenado a repetirse y a no avanzar en una relación real y desgraciado también aquel que no conozca la pasión porque es uno de los grandes inventos del ser humano de las grandes creaciones del ser humano la pasión amorosa entonces la verdad es que yo solo conozco esas dos situaciones en las que realmente te enajenas tanto sales tan fuera de ti que eres eterno en el momento de la escritura y eres eterno a veces la gente se equivoca cuando digo esto y piensan no pues estaba hablando escribes para la posteridad eso no existe la posteridad no existe es absurdo no hay casi nadie al que luego le lean en las siguientes generaciones es rarísimo hay escritores y escritoras maravillosas totalmente sepultados en el olvido o sea yo tengo algunos amigos escritores sobre todo más hombres debo decir todavía no he encontrado una mujer que esté obsesionada por la posteridad a lo mejor la sabrá no lo dudo pero yo no he encontrado una escritora obsesionada por la posteridad y he encontrado a varios amigos escritores varones obsesionados por la posteridad entonces los tengo que se creen que piensan cómo tiene que quedar su obra cómo les tiene que ver después y me entra la risa porque yo digo que si dentro 20 años después de que te mueras nadie va a saber quién eras y es que es así estamos condenados a eso y en cualquier caso se va a acabar la humanidad de aquí a nada o sea la posteridad no sirve de nada pero pero y además en la posteridad no estás ¿a ti qué te importa la posteridad? y realmente ¿no? pero lo que es maravilloso es que mientras estás escribiendo una novela estás en efecto tan fuera de ti que la muerte no existe porque la muerte nos despega enroscada como una serpiente en la barriga de cada uno de nosotros y eso es lo que hace que al enamorarnos que seguro que todos nosotros nos hemos enamorado alguna vez apasionadamente en el momento en que estás con ese pelotazo es que realmente es un momento en donde la muerte no existe porque estás completamente fuera de ti fuera de ti y esa cosa fusional que tiene la pasión ¿no? puesto con el otro ¿no? puesto con la otra o con el otro entonces pues son momentos efectivamente de absoluta eternidad yo creo que son los únicos momentos de eternidad ¿no? que se pueden vivir ¿no? esos y esos pequeños momentos místicos ¿no? que pasa a lo mejor estás en un atardecer y te parece que te fundes ¿no? esos momentos lo que llaman el satori ¿no? los orientales y tal momentos oceánicos lo llaman algunos psicólogos y que otros de repente parece que te fundes con el mundo nuevamente sales de ti nuevamente eres eterno ¿no? se va ese momento y se va entonces es maravilloso escribir si te protege de eso ¿no? leyenda también pasa alguna vez ¿eh? leyenda aprovecho para la última gente que voy a leer porque además voy a cambiar un poco el formato voy a improvisar Lourdes lo primero que no lo he dicho al principio pero le tenemos que agradecer muchísimo a Lourdes que es el director de esta casa de cultura y también a Iñaki Labarán como organizador de Literal con que nos dé esta buenísima oportunidad que estamos teniendo todos hoy aquí como veo que hay tanta gente y como veo que a lo mejor tenéis preguntas para hacerle a Rosa yo puedo estar toda la vida hablando aquí pero no hace falta yo voy a leer esta cita directamente que es sobre la lectura y luego vamos a dar paso a que quien quiera intervenga porque igual Rosa puede contestar vuestras preguntas que las mías entonces para que si tenéis preguntas o cualquier cosa que le queráis decir pues le damos paso fíjate que a Rosa le gusta escribir ¿no? y todo lo que ha escrito porque no solo son las novelas o los ensayos o los artículos yo creo que si juntas todos los artículos también que sé todas las entrevistas que has hecho yo creo que tengo una tonelada de papel por lo menos una tonelada por lo menos es increíble bueno pues a pesar de todo a mí me sorprendió hasta cierto punto me sorprendió porque te considero una escritora compulsiva ¿no? y sin embargo dice ¿cómo puede una apañárselas para vivir sin la lectura? dejar de escribir puede ser la locura el caos y el sufrimiento pero dejar de leer es la muerte instantánea un mundo sin libros es un mundo sin atmósfera como Marte un lugar imposible inhabitable ¿no? entonces yo creo que ella por lo menos a mí yo ahora hablaré de mí misma me ha ayudado mucho con sus novelas para que el mundo sea un lugar más habitable ¿no? o más amable o más al que quieres volver ¿no? uno de esos libros que te atrapan y al que quieres volver también los relatos y las novelas pero bueno dicho esto ¿por qué no? ¿por qué no abrimos un poco el foro y quien quiera hacerle cualquier pregunta o cualquier comentario aprovechando que la tenemos aquí en este día especial también creo que hay un micrófono por ahí ¿no? ahora es el momento que todos bajan la cabeza hola buenas ¿dónde estás? sí, ya te veo ya te veo sí, sí, se oye se oye yo mira me siento muy identificado con todo lo que has dicho que yo voy a decir venetra se ve porque hablo mucho como tú pero perdona pero yo he sucedido un acento psicológico por parte de una mujer estaba en el color de cooperante acabo de ser he tenido algún trastorno obsesivo compulsivo me da igual decirlo yo lo digo lo que pasa es que no lo digo yo lo diría a todo el mundo porque uno sucede y a mí el mundo me duele he estado enamorado y me he dado cuenta de que la chica que está enamorado me ha ycado igual que yo aunque suene así de bestia entonces ah, sí, sí entonces yo ahora mismo he sido consciente de ese miedo a la parca que tú dices yo tengo alguna vez la sensación de que no me veo viejo no me veo entonces yo intento vivir mi día a día lo máximo posible a veces lloro a veces río a veces hago poemas a veces canto flamenco yo me estoy enseñando las siete marciales me encantan y me siento identificado contigo ahora mismo me estoy leyendo ocho libros a la vez ¿cuál? a la biblia que la recomiendo porque es como una novela de aventura como bien dice y un libro que me ha hecho cambiar mucho de vida de aspecto ha sido el arte de la paz ¿lo conoces? no es el fundador del Aikido Morei Uesiba entonces yo por ejemplo voy por la calle y digo ahora voy a hacer esto ahora voy a hacer esto ahora voy a hacer esto y digo eh para vamos a hacer lo que has pensado al principio porque al final acabo estresado y haciéndome daño a mí mismo entonces yo me levanto y los amigos me dicen es que vas a ser salvador del mundo y digo no a mí me duele el mundo es diferente pero la cosa es que la lectura te ha ayudado dices ¿no? para estas preguntas que has llegado te ha ayudado claro yo he preguntado una cosa quiero montar un grupo de música con mi hermano pero tengo un problema tengo pánico escénico ya bueno pero eso se vence porque mira yo tenía yo tenía terror a hablar por ejemplo de pequeña vamos de pequeña quiero decir a los 28 años tuve que presentar mi primera novela y balbuceaba y no podía me ponía roja o sea durante todo el franquismo que estuve en la universidad pues había miles de asambleas y yo tenía cosas que decir pero jamás me levanté porque no era capaz de hablar en público tartamudeaba de pequeña y tal y cual y las dos cosas que estoy más orgullosa de mi vida es de haber dejado de fumar y de haber aprendido a hablar en público te diré o sea que sí no bueno pero eres más joven ánimo 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 vale vale ánimo entonces sí la verdad es que los libros son son ese talismán increíble ¿no? para mí realmente son los grandes protectores es como si no te pudiera pasar algo muy malo si tienes un libro al lado ¿no? de hecho a mí me han salvado de esas típicas esperas espantosas en hospitales por gente que quieres mucho y en las que estás angustiadísima pues estás con un libro me han salvado de verdaderos momentos terribles o sea son como y la cita que decía Pilar eso es que hay un libro de una escritora catalana que se llama Nuria Matt que era también bibliotecaria ya lo dejé hace tiempo pero y una escritora muy interesante este libro es de hace mucho tiempo de hace veintitantos años entonces proponía una cosa para escritores una decía si por alguna catastrófica causa tuvieras a los escritores tuvieras que escoger entre dejar de leer o dejar de escribir que escogerías entonces a mí me pareció tan interesante que en estos veintitantos años yo se lo he ido preguntando y planteando a varios cientos de escritores en todas partes en el simposio en el mundo por todo el mundo y todos los escritores menos dos que a lo mejor se le ha preguntado a trescientos yo que sé a cuatrocientos todos menos dos incluida yo todos hemos escogido seguir leyendo y ahí es donde hace ha leído eso porque a lo mejor todos yo creo que también tenemos la sensación los novelistas por lo menos sin duda tenemos la sensación de que si dejamos de escribir nos vamos a deshacer y nos vamos a volver locos no vamos a ser capaces de llevar adelante nuestra vida pero es que dejar de leer yo no podría yo me moriría o sea que me moriría con lo otro pues intentaría pero ¿cómo vas a dejar de leer? decía Fernando Pessoa además que maravilloso Pessoa que la literatura es la prueba inequívoca de que la vida no basta y es verdad la vida no basta y si no tenemos la literatura y no tenemos el arte y no tenemos la música ¿qué haríamos? la vida no basta un... sí sí, bueno yo empecé que me voy a llamar a más y luego me parece que tengo que aprovechar la oportunidad de hacerte la pregunta porque es única efectivamente cuando yo no sé que estuve de fobia social ahora mismo estoy nervioso estoy hablando en público pero me da igual cuando tú dices que leer lo necesitas hay una frase muy bonita que dices en el amor de la vida que es una compilación que haces de artículos que escribiste sobre libros sobre libros y en la portada aparece una mujer con hijita con un pañal que está con un libro y dices que protegida se la ve se la ve en un exterior o sea está rodeada de pobreza parece que está en una situación de guerra en una situación mala pero sin embargo ya está metida en el libro y qué magia que protegida se la ve como se la ve que el libro le da todo que te entiendes en un mundo y estás expresando la magia que para ti significa lo que decías en ese libro que todo el mundo te decía no me voy a leer por favor es que yo leo y fíjate ahora mucha gente que no está leyendo se te ha ido es que posiblemente se ha bajado el ahora no se ha vuelto a ir que protegía la lectura que protegía la lectura lo que ayuda pero a mí hay una pregunta que no ha salido aquí pero es que es la que más me interesa un poco en tu personalidad literaria y personalidad humana y lo que transmites en tus ensayos novelas artículos la honestidad desde que tú has empezado hoy día la conferencia diciendo que estos artículos los novelistas somos unas neuróticas somos unas signaduras somos hipersensibles no sé qué es decir quiero decir ese antidurismo con toda la gente que te seguimos con todo el premio reconocidísimo que claro que tendrían de haber dado más premios pero bueno ya me siento tan cercana pues es como voy a decir que es inusual y son las dos cosas que quería decir lo que la lectura me da porque a mí también me da mucho leer y lo que es esa actitud ante pues no sé presentarte por supuesto que también todos creemos un personaje pero bastante cerca y dirás mi obra es mejor que yo pero es que tú te acercas bastante si leíste el país de hoy el periódico el país de hoy hay una página dedicada pero hay un articulito muy corto abajo escrito por Claudia Piñero que dice precisamente eso que estás diciendo ahora que dice que ella que es escritora y que ha impartido muchos cursos y talleres de escritora literaria muy frecuentemente ha tenido personas que pudían aprender a escribir y que le decían es que cuando leo los relatos de Rosa Montiló cuando leo las novelas me habla ese protagonista esa protagonista me habla la siento muy cercana la siento yo creo que es algo también como lo que estás diciendo ahora ¿no? pues me encanta me encanta lo que has dicho y además me encanta que te hayas atrevido a hablar cuando te dices que no tienes capacidad de verbal que lo has hecho fenomenal y así es como uno va aprendiendo a hablar bien en público más o menos y bueno la verdad es que yo creo que hay muchas personas así de cercanas muchas por ejemplo Claudia Piñeiro es exactamente así es una tía maravillosa hay algunos claro escritores y escritoras que son unos cretinos cuando los conoces eso es verdad pero yo creo que en general la mayoría de los novelistas la mayoría de los novelistas son gente bastante normal somos gente bastante normal porque quizás porque te pasas todo el rato con esta observándote incluso como un poco como el investigador que observa te miras como si fuéramos un coleópteros no y nos iluminamos mirando contando las patitas porque es un poco intentas ver lo que el ser humano es y hay una mirada como un poco implacable sobre uno mismo así que yo creo que en general la gente es bastante normal como te digo me encantan las cosas tan preciosas que me has dicho me gusta mucho y luego hay una cosa que es una anécdota cuando dice la honestidad yo verdaderamente intento intento ser coherente en el sentido de intento ser honesta literalmente que qué quiere decir escribir el libro que necesito escribir escribir la historia que necesito escribir escribirla lo más libremente posible escribirla de verdad sin intentar pues eso intentando como 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 más es esencial de mi trabajo poner aprender algo poner un poco de luz ¿entiendes eso? yo muchas veces leo libros a lo mejor de escritores muy dotados que escriben muy bien y de repente tengo como una antena increíble para notar como la falsedad de esos libros que a lo mejor es lo que a mí me parece pero yo leo un libro y tal y de repente digo bueno este tío o esta tía ha escrito este libro para empatar a los críticos para ganar no sé qué premio para o sea no porque necesitara escribir ese maldito libro entonces desde ese punto de vista es intento desde luego ser totalmente honesta y tal pero por otro lado también es verdad y se lo contaba no sé quién a ti quizá hoy os lo contaba también es verdad que los lectores ponéis ponemos porque yo lo primero soy lectora soy una lectora que escribe ponemos mucho de lo mejor nuestro en los libros que leemos y por lo tanto en el escritor es decir la lectura es maravillosa entre otras cosas porque es muy activa cada vez que leemos un libro lo reescribimos y le estamos dando además lo mejor de nosotros como lectores el lector es un lector el lector es normalmente generoso maravilloso y da lo mejor en las lecturas de los libros entonces a mí me ha pasado montones de veces montones de veces no pero como dos o tres veces ¿verdad? son suficientes son suficientes quizá cuatro veces que ya es un montón de veces a lo largo de mi vida que llega alguien por ejemplo estoy en una feria del libro y llega alguien llega un lector y te dice eso te dice cómo me gustan tus libros cómo me gustan me encanta cómo escribes me encanta tu estilo tan depurado me encanta además pues esa autenticidad me encanta esa honestidad me encanta media hora ¿no? yo encantada encantada claro y ya termina esa media hora y sigue ya te apuesto por las nubias y dice bueno es que mira tú y fulanito sois mis escritores preferidos y a ti ese fulanito te parece una mierda de escritor es portoso deshonesto además falso tal o falso bueno da igual horrible ¿no? entonces esto te baja mucho las ínfulas francamente ¿por qué? claro porque dices bueno ¿qué pasa ahí? pues pasa que ese lector está poniendo su autenticidad en esa obra que está leyendo está poniendo su está poniendo realmente lo mejor de él o de ella es como muy bueno la lectura también lo es muy bueno efectivamente el hecho el hecho de leer y yo lo hago lo mismo ya le digo que soy el primero lector antes que y hacemos lo mismo los lectores hacemos eso ¿no? así que muy bien venga ahí Donna sí yo creo que ya se oye si hay la respuesta quería saber como esto se ha puesto bastante filosófico y aprecio mucho su estilo la naturalidad del estilo también quería saber si tú te escuchas a tu propia voz en la cabeza cuando escribes ¿no? porque me parece que la naturaleza es mucho es de hablar también quizás esto también sea algo que tiene en común con la lectura porque yo por ejemplo yo escucho una voz cuando leo ¿no? así que ¿cuál es tu...? bueno pues lo alucinante y no lo sabía no me había dado cuenta no era consciente es que escriba hablando o sea lo que estoy escribiendo lo digo a media voz yo chuchu y lo digo no me había dado cuenta porque estás concentrada en ello y tal entonces luego cuando había gente en casa que estaba me dice no pues si tú escribes lo dices lo que estás y curiosamente yo esto esto también lo hacía y yo lo sabía pero no me había dado cuenta que yo lo hacía ¿no? esto lo hacía porque lo cuentan los biógrafos y tal lo hacía Flaubert pero no a media voz como yo a lo que hacía Flaubert escribía voz en grito ¿no? escribía voz en grito pues es pues es o sea que es que de alguna manera es sí y luego si he sido siempre consciente eso sí lo dices en voz alta ya consciente y lo oyes en los diálogos los diálogos los escribes y los dices en voz alta para ver cómo suenan ¿no? te los dices realmente en voz alta pero pero sí hay una hay esa es una voz es una voz y lo que lo que realmente sientes cuando estás escribiendo lo que tiene más que una en realidad si te refieres a la voz interior más que una voz interior una novela empieza a construirse en mi caso porque cada cada maestrillo tiene su librillo pero yo nacen las novelas de una de una imagen de una una pequeña un pequeño germen que yo lo llamo el huevecillo bueno de hecho lo que somos los novelistas en primer lugar somos como los niños como decía que no hemos no hemos crecido pues somos niños que seguimos inventando historias todo el rato y realmente pues yo mi imaginación va sola va sola o sea yo no la entonces voy por la calle y se me van ocurriendo como los niños que eran niños todos pues salían a la calle veían un perro y era un dragón pues a mí mi imaginación va contándose historias absolutamente todo el rato por ejemplo el otro día me pasó una cosa yo quiero escribir un libro ahora no ahora estoy terminando estoy haciendo la tercera de Bruna pero después quiero escribir un ensayo sobre creación y locura y entonces me pareció muy interesante estaba este verano en Portugal escribiendo esta novela y había quedado en Cascais y había quedado tengo ahí un apartamentito la verdad que me encierro ahí a escribir y estaba ahí con mis perras y entonces había quedado están las afueras y había quedado en el centro de Cascais con unos amigos y empecé a bajar andando y tal en una cuesta así iba deprisa porque llegaba tarde ¿verdad? entonces como mi cabeza iba sola ya digo pues iba así deprisa y de repente mi cabeza piensa ¿y si hubiera de repente un terremoto? sabéis que se espera un gran terremoto en Lisboa desde hace la zona desde hace mucho tiempo como el gran terremoto de 1776 bueno y si hubiera un terremoto y tal y bueno no pasa nada pero claro entonces yo ya no sigo bajando a ver a mis amigos sino que me doy la vuelta porque además están mis perras yo vivo en la parte de fuera encima como una zona de acantilado de roca seguro que mi casa no se cae pensé inmediatamente pero claro ya ha habido el terremoto entonces doy la vuelta subo vengo corriendo llego a los apartamentos efectivamente no se ha caído pero se han roto algunos cristales y tal y cual entonces subo el ascensor no funciona subo a pie naturalmente a todo esto yo seguía caminando pero ya completamente en paralelo yo ya no sabía por dónde iba yo estaba en el terremoto estaba en el terremoto estaba volviendo a casa o sea eso ya comenzó una historia a suceder en mi cabeza completamente entonces ya no veía ni por dónde iba vas completamente en control automático o sea y entonces llego y claro y lo que pasa es que llego y voy a abrir para guardarme a mis perros que están y voy a abrir la puerta pero se ha desencajado el marco y no puedo abrir la puerta y qué hago con los perros dentro porque claro ahora resulta que no voy a llamar a los bomberos que estarán atendiendo a personas no y mis pobres perros dentro y tal bueno entonces por fortuna el vecino está entonces me deja pasar por su terraza a mi terraza y yo he dejado la puerta abierta de la terraza menos mal y tal y ahí ya llegué a donde mis amigos y se acabó pero pero lo que quiero decir que es lo alucinante lo que quiero decir que es lo alucinante es que yo no escogí conscientemente llegar a abrir la puerta y que estuviera intentar abrir la puerta y que el marco estuviera desencajado yo no es que dije hombre estaría bien voy a poner para poner más interés en esto que se haya desencajado no, no es como un sueño llego allí en esta vida paralela que yo iba pensando mientras caminaba voy a abrir la puerta y está desencajada entonces tú dices ese tipo de de sueños de delirios en realidad controlados o un poco controlados que me llevas en la cabeza son constantes todo el rato todo el rato entonces una en un momento determinado la inmensa mayoría de esas historias desaparecen y no van a parar a ningún lado pasa en tu cabeza aparece en tu cabeza como un cometa y no van a parar ni a un cuento ni a una novela ni nada pero de repente una de esas historias que aparece en tu cabeza te llena de una emoción increíble y no sabes por qué lo de las alas por encima del cañón del colorado te llena de una emoción de una turbación de una inquietud de una exaltación te llena tanto de una emoción que no te cabe en el pecho que no te cabe en la cabeza y entonces dices yo esto tengo que contarlo yo esto tengo que compartirlo y ahí es cuando empieza verdaderamente la novela y fijaos que bonito el lector está desde el principio la necesidad de compartir la necesidad de contar y se me ha ido totalmente yo recupero con otra que me he hecho pensado que decía Dona también sobre esta cuestión de la voz y estabas haciendo con lo que decías de la autenticidad o de la voz yo creo que estas novelas que escribes se nos hacen tan auténticas o nos podemos identificar con ellas o nos sentimos cercanas porque no solo las novelas protagonistas sino de la narradora en cada novela está muy acorde con la historia que se está contando es decir cuando escuchamos a las protagonistas o a las protagonistas nos hablan como los personajes que son pero también la narradora porque suele haber una narradora que habla bastante como esta última que dice en la carne puede que el lector opine que Soledad debería resignarse o sea esa voz narrativa también es muy acorde con la historia que se está contando porque hay veces que lees novelas y da lo mismo que sea una chica de 17 años que un señor de 80 porque hablan igual y en la palabra igual también y me parece que da lo mismo que nos estén contando una historia entonces me acordaba también por ejemplo la de la de la de la del corazón el peso del corazón el peso del corazón es un es un tipo de narración completamente diferente completamente diferente donde donde se ve ese apresuramiento esa bueno yo ya te he dicho antes que lo veo como una narrativa muy dura me parece muy pero muy distinta por ejemplo a esta y yo creo que esto se logra o sea ese efecto que parece a veces natural o que parece sencillo cuando se está leyendo yo creo que tiene muchísima dificultad precisamente por el cambio tan justo de registro y por adaptar la voz de la narradora o del narrador en cada caso a la historia que se está contando si del narrador se forma parte de la estructura porque verdaderamente lo primero que se te ocurre como digo es el huevecillo ya sé como seguir a tu pregunta lo primero es el huevecillo lo segundo que se me ocurre a mi es como va a sonar esa novela y esa como va a sonar esa novela implica una serie de lecciones esenciales todavía no sabes nada más que un huevecillo una serie de lecciones esenciales como son va a ser va a ser una la voz narrativa va a ser una estar narrada en primera persona va a haber un narrador omnisciente va a haber varios narradores va a estar narrada en presente en pasado en futuro va a tener diálogos no va a tener diálogos va a tener tiempo largo tiempo corto va a ser una novela larga una novela mediana incluso el tamaño todavía no sé qué historia voy a contar y ya la veo que es lo que te quería decir antes que más que una voz lo que vas construyendo es como una especie de modelo del mundo un modelo del mundo que a medida que vas desarrollando la historia porque yo me paso como año y medio tomando notas y desarrollando la historia de los personajes pues ese mundo se va es casi como una maqueta tridimensional de esas como de las arquitectónica que ves en las televisiones y tal que da como vueltas ¿no? así entonces es un mundo verdadero que empieza aquí brillante brilla tiene esta música no sé cómo explicar esta toda la novela o sea que más que una voz es todo un mundo que brilla y da vueltas ahí que es precioso cuando está en la cabeza lo fastidiado es pasarlo de ahí a lo real entonces en mis primeras novelas en el paso que había de aquí a lo real era enorme ¿no? y había una diferencia enorme y ahora cada vez consigo que se parezca más a ese consigues verter cada vez de una manera más más real esto ¿no? y en cuanto a lo de las voces narrativas y tal no solo la voz narrativa sino la de los personajes es que claro tienes que la voz narrativa forma parte de eso de esa estructura forma parte de ese sonido que tiene la novela de ese tempo que tiene la novela de ese calor que tiene la novela hay novelas más azules más frías más rojas más está todo ahí resumido en ese mundo que da vueltas ¿no? en tu cabeza ¿no? y la voz narrativa forma parte de eso claro y tienes que adecuarte y luego las voces de los personajes es que es evidente pero es que eso es un error garrafal pero garrafal de un novelista porque el novelista maduro lo que tiene que hacer es tener la humildad suficiente para dejarse contar la historia por sus personajes y eso implica verdaderamente meterte en cada uno de los personajes en los más grandes y en los más pequeños sentirte dentro vivirte dentro de ellos y que ellos te enseñen su mundo que te cuenten su mundo yo por ejemplo he aprendido muchísimo más sobre los hombres con mis personajes masculinos que con mi trato con los hombres claro evidentemente porque con mi trato con los hombres pues siempre sois lo otro de alguna manera hay una relación ahí una relación que ya está especificada que hay una tensión que hay una pero cuando yo no me escribo un personaje masculino es que me vivo adentro por ejemplo he aprendido como los hombres nos ven he entendido muchas cosas de como nos he visto las mujeres desde dentro de los hombres quiero decir por ejemplo entonces y claro ahí sale la voz naturalmente porque si le quieres poner a un personaje yo tengo en algunas novelas como te trataré como una reina pues los personajes son prácticamente analfabetos y tal pues no puedes poner un personaje así hablando de Kant o sea pues no y utilizando determinado tipo de frases entonces eso sale naturalmente mano ahí detrás dos por lo menos primero ahí detrás y luego tú lo digo por el hola yo tendría muchas preguntas que hacer pero voy a intentar hacer dos por una parte ¿qué reflexiones hace de Patria el mayor fenómeno editorial esta año y la segunda más personal yo soy licenciado en periodismo un poco que está cojando a ver qué consejos me darías bueno pues vamos a ver Patria a mí me parece un libro absolutamente necesario un libro que ha conectado con una necesidad social clarísima de poner palabras a cosas que antes no se habían dicho y de ahí el gran fenómeno de éxito que ha tenido ha sacado ha sacado a la luz todo un río subterráneo que realmente pues no no se nombraba y no se decía y yo creo que es un libro estupendo a mí me parece que son hay cosas creo que le sobran algunas páginas y creo que al final puede tener un poco de desencuadernes pero me parece una novela formidable me gusta mucho y lo del periodismo pues bien estamos en un momento pésimo que te voy a contar del periodismo en un momento pésimo en todo el mundo porque hay un cambio en el modelo de mercado que no sabemos arreglarlo no sabemos ganar dinero con las nuevas tecnologías entonces se están cerrando periódicos en todo el mundo con lo que tiene eso de empobrecimiento de oferta de pensamiento distinta y luego no solo eso sino que se está echando a la gente a mansalva los periódicos los medios los hacen cada vez con menos gente en España ya sabéis que la crisis fue el segundo los medios de comunicación fue el segundo sector más dañado por la crisis después del ladrillo o sea el primer sector que perdió más puestos de trabajo fue el ladrillo el segundo los medios de comunicación entonces ahora que pasa pues que eso que los periódicos pongamos pues se hacen con la cuarta parte de la gente que se hacían antes y además esa cuarta parte de la gente resulta que tienen que hacer el periódico escrito y además vídeos y además face no sé qué tal es imposible trabajar bien así han desaparecido los correctores otra cosa que han desaparecido es imposible trabajar verdaderamente hacer buen periodismo así aún más todavía echan a todos los senior y contratan a juniors con sueldos de esclavitud pues todavía peor todavía entonces no es muy bueno el panorama sin embargo tengo como los medios de comunicación son tan importantes para las sociedades democráticas creo que es la travesía del desierto y que tendrá que arreglarse de algún modo porque las sociedades los necesitan necesitan medios de comunicación fuertes ¿qué puedes hacer tú en el entretanto? eso es un problema pero hay que buscar hay que buscar salidas creativas ¿no? entonces hay que buscar pues sitios de internet por ejemplo pues yo que sé de revistas mixtas como por ejemplo que se basen primero en algo de internet y luego que tengan pues papel como está haciendo el diario o punto es pues sacan unas revistas especializadas por ejemplo en papel que la va sacando pero es un diario de digital bueno hay que intentar hay que intentar reinventar hay que intentar reinventar el periodismo en ese sentido para intentar conseguir conseguir dinero y no no claudicar busca trabajo busca colaboraciones en sitios pequeños y busca invéntate radios invéntate no solo periódicos que hay invéntate radios busca busca por ahí no dejes de nos dejes de intentarlo vamos hola ¿hayos? sí yo escribo por como has dicho antes por pura neumosis y de una 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 sin sentido ni profesional y esta mañana te ha tocado a ti no me gustaría escribir espera porque no se oye yo querría que se oyera es una pequeña esta mañana para ti pero me gustaría que desde este barrio te llevarás también un pequeño todos tenemos referentes en quien reflejarnos todos aspiramos a ser como alguien si yo pudiera elegir seguramente me encantaría por alguien como tú no me extraña reina que te hayan dado este premio y te traten con el título de una de tus novelas no me extraña es que no veo con o sea no te lo hago recuerdo especialmente una de tus obras la que más me marcó la ridícula idea de no volver a ver donde homenajeabas a María Juli otra de esas mujeres que se dejó y claro no estaba bien visto me gustó especialmente como enfocaste el duelo de María Juli ante la pérdida de su esposo único apoyo que la investigadora recibió a lo largo de su tortuoso camino y quien no consintió en recibir el Nobel si este premio no se le otorgaba compartido con su compañera de fatigas y de niños y es que el amor verdadero es el motor que siempre y en todo momento cambia el curso de la historia de las historias el curso de la historia de las historias la forma en que despides ese duelo ese dolor lacerante que mata y atormenta que pudre y envilece la pérdida en pelotas el aullido de la ausencia omnifresente me inspira referencia a la enésima potencia hoy el destino ha sido benévolo conmigo vienes a mi barrio a mi guarida a impartir una charla y te beberé en carne y hueso como tu último libro y me empaparé de tu sabiduría de tu existencia aunque sea para un lapso corto del tiempo porque las cosas son así se me emociona toda que mola porque la actividad viene basada en retrasos y minutos hoy será un día intenso un día nuevo donde los designios divinos esos en los que solo creemos los parados y extravagantes como yo me sirven mis deseos a la carta a mi fin muchas gracias bueno no sé si hay algún otro vamos a dejarle a alguien que no haya hablado todavía por si alguien tiene algún algún otro comentario para hacer bueno yo quería tocar un poquito algún tema que de alguna forma no ha aparecido nosotros estamos trabajando mucho con mujeres que han sido referentes y han sido relevantes para nosotras tu libro de historia de mujeres que empieza diciendo como que todas las mujeres no somos ni buenas ni sabias ni nada entonces un poco me gustaría que nos explicaras que no han salido por nada las biografías que tú has escrito sobre todo de mujeres que son las que a los que nos interesan lo mismo que tus tus artículos del país todos los que son sobre temas feministas y eso me los copio todos tengo medio ordenador lleno de artículos entonces bueno a ver que nos puedes contar de las mujeres para ti que si te han servido para tu empoderamiento personal como estamos haciendo nosotras bueno lo que me sirve es lo que me sirve es intentar siempre me ha interesado muchísimo los temas del sexismo del feminismo por supuesto me defino como feminista y además me parece una palabra hermosa porque es una palabra histórica lo que pasa es que también es una palabra que llama confusión sobre todo a nuevas generaciones y tal por la manipulación del sexismo claro llama confusión pero vamos la gente puede creer que es lo contrario de machista feminista que no tiene nada que ver o sea el feminismo no aboga por la supremacía de la mujer sino por destruir el sexismo por eso me parece más me parece más más precisa la palabra antisexista pero insisto que reclamo también la palabra feminista me defino feminista porque es una hermosa palabra histórica que habla de la lucha de muchas mujeres y de bastantes hombres también por cambiar esa situación y siempre me ha interesado eso me ha interesado saber además hasta qué punto somos lo que somos por culturalmente o por los prejuicios que esa cultura nos ha encado o por unas razones biológicas o de qué manera nos relacionamos los sexos como podemos hacer para vivir de una manera más libre entonces cuando yo era pequeña pues la verdad es que modelos ahora hay más bastantes más pero aún así todavía faltan muchísimos pero no había modelos de mujeres entonces era un poco como caminar en la oscuridad había poquísimos estaban por ejemplo en periodismo pues a lo mejor yo tuve la suerte además de trabajar con que ni la veía pero bueno colaboraba en una revista entre las miles que te colaboraba cuando estaba todavía estudiando que empecé a trabajar con 19 años pues en una revista femenina que yo creo que se llamaba Garbo o algo así y la dirigía Josefina Carabias que ha sido una periodista maravillosa y una mujer maravillosa y la vi solamente una vez en mi vida yo hacía una sección de televisión y de criticar el franquismo y entonces te metías por medio del humor con el franquismo y con las cosas entonces y a Mor Rosón que era el director general que había sido ministro con Franco también director general de radio y televisión por lo que se ve llamó a esta mujer yo tenía 22 años yo era el último mono no la conocía pidiendo mi cabeza por algo que yo había escrito entonces la única vez que la conocí me llamó a su a su despacho y me dijo mira yo aterrada porque era una colaboradora de 22 años me llama y me dice mira este Rosón director general o sea de televisión quiere que te llevan la cabeza y tal y dije bueno solamente te lo digo para que lo sepas por favor sigue haciendo lo mismo tal como lo haces y nunca la volví a ver más adiós adiós pero dices pues era de los pocos modelos de mujer que veías y la veías arrumbada dirigiendo una revista femenina de mierda cuando la tía había sido había sido una de las primas corresponsales en épocas mejores claro no del franquismo en épocas menos machistas entonces era realmente tenía caminabas a ciegas caminabas a ciegas así que lo que lo que tenemos yo creo que lo que hay que hacer es verdaderamente intentar es importantísimo intentar recuperar la visibilidad de las mujeres pasadas y aprender a mirarnos y a mirar el mundo sin prejuicios primero lo de las mujeres pasadas ya lo decía yo en Historia de Mujeres Historia de Mujeres está escrita hace 25 años o algo así y yo decía que había muchísimas mujeres que creíamos que no había mujeres pero que sí que había que hubo mujeres increíbles en la historia pero que lo que pasa es que cuando se morían desaparecían de la historia no se traspasaba ese conocimiento bueno hay una investigadora en la Universidad de Valencia que se llama Ana López Navajas que es una crack que hizo primero un estudio hace 8 años lo publicó una investigación que demostraba que en todo nuestro sistema educativo solo se dan ejemplos en todo el sistema educativo ¿verdad? en los ejemplos que se citan en todos los libros de texto y tal solo hay un 7.2 de mujeres el resto son todo hombres ese fue el primer el primer estudio que ya era importante pero desde desde que sacó esto que fue hace 8 años hasta ahora está construyendo una base de datos con mujeres tremendas de la historia del mundo y luego la va a pasar a los centros educativos y tal y cual y bueno ella da unos datos ella da unos datos alucinantes y realmente dice que si si somos capaces de saber todo lo que han hecho todas esas mujeres cambia nuestra nuestra historia del mundo ¿no? las tablas de Kepler no las hizo Kepler las hizo una mujer antes que no me acuerdo como se llamaba por ejemplo impresionante impresionante entonces esa es una de las trabajos que tenemos que hacer y que vamos haciendo yo creo que se van haciendo y el otro trabajo es esencial el sexismo es una ideología el machismo el sexismo es una ideología en la que se nos educa a todos a las mujeres también y también somos absolutamente también estamos totalmente impregnadas por ello hay un un experimento interesantísimo que hizo Harvard en el año 2013 que que tenían que dar un puesto de director de jefe perdón de laboratorio de química y entonces se presentaron dos estudiantes de doctorado o sea para ese puesto un hombre o una mujer John y Jennifer se llamaban y entonces presentaron el currículo presentaron un proyecto presentaron una serie de cosas como se hace en Estados Unidos mandaron esos proyectos el de John y el de Jennifer a 120 catedráticos de que de que ciencias de las seis mejores universidades de Estados Unidos tres públicas tres privadas mandaron uno de los proyectos el de John a 60 y el del otro a otro 60 hombres y mujeres eran profesores altísimos profesores hombres y mujeres y les pidieron que valoraran los proyectos con una serie de puntos y que además aconsejaran que dinero tenían que pagarles esto es de 2013 bueno entonces el proyecto de John sacó un punto más sobre seis me parece que eran sacó un punto más que el de Jennifer y además aconsejaron que le pagaran 35 mil dólares anuales y al proyecto de Jennifer pues sacó eso casi un punto menos y le aconsejaron que le pagaran 28 mil dólares anuales bueno hasta aquí bien la cuestión es que eran exactamente iguales no existían John y no existían Jennifer eran exactamente iguales lo único en lo que se diferenciaban es que uno le habían puesto firmado por John y el otro le habían puesto firmado por Jennifer entonces eso nos indica hasta qué punto no somos capaces nosotras tampoco de valorarnos no somos capaces cuando hablamos ahora del paternalismo este de hay que sí hombre hay que apoyar a la mujer hay que darle unos sitios como si nos estuvieran regalando esos sitios para que salgamos de la oscuridad yo no quiero que me regalen ningún sitio quiero que miren lo que valgo de verdad pero eso tenemos que hacerlo también nosotras tenemos que valorarnos también nosotras y valorar a las otras también igual que no seguimos valorando más a los hombres seguimos viendo más a los hombres y seguimos recordando más a los hombres entonces mientras no hagamos eso y eso ya se está pasando yo creo que está pasando ¿cómo podemos permitir? ¿cómo podemos permitir el genocidio de mujeres en el mundo que hay constante ¿cómo podemos permitirlo? o sea que haya zonas en el mundo donde no tienen que salir totalmente veladas donde no pueden salir a la calle solas donde no pueden ir a trabajar donde no las quieren como los taliones dejar estudiar donde si van a estudiar las pegan un tiro como a la malana o ponen bombas en los colegios donde las echan en los arrabales de Estambul que no es en un sitio perdido les echan ácido o las queman vivas porque no se quieren casar los delitos estos de honor porque no se quieren casar con el que les ha escogido ahí hubo un caso espantoso hace dos años de una madre que quemó viva a su hija de 15 años en los arrabales de una familia rica en los arrabales de Estambul porque la hija no se quería casar con el tipo que le habían designado la madre le echó queroseno y la mató la prendió la frió la madre Gilda bueno entonces ¿cómo se puede permitir todo eso? ¿y cómo no ha hecho nunca la comunidad internacional ninguna presión? ¿cómo no ha decretado frente a estos genocidios no ha decretado embargos económicos? ¿cómo somos siempre la mujer además una moneda de cambio para la infamia? porque de repente con los talibanes y tal cuando no nos conviene uy cómo tratan a la mujer pero cuando tenemos que hacer acuerdos como ha pasado se acabó el tema ya no habla nadie ¿y cómo podemos permitirlo nosotras? que somos el 51% de la población ¿cómo podemos permitirlo nosotras? a mí me encanta lo que está pasando ahora con las violaciones estas de Hollywood porque eso es un paso adelante de algo que estábamos permitiendo que estábamos permitiendo a ver si nos ponemos de pie de una vez bueno pues con esta estupenda y llamada la acción muchas gracias muchas gracias agradecímosle una vez más el esfuerzo que ha hecho Rosy Montiel por estar hoy aquí y que nos haya dado la oportunidad de escucharle y bueno con mucho agradecimiento y también a todos los que habéis venido hoy esta tarde muchas gracias gracias claro espero que me quede aquí por esto gracias gracias